Amigas y amigos, buenos días. El día de ayer, amigos, fuimos invitados por unas personas aquí a este sitio, muy cerca de donde se encuentra el Cerro de la Campana, que le llamamos nosotros. El Cerro de la Campana, amigos, es un lugar muy enigmático, un lugar en donde se cuentan muchas historias de asentamientos indígenas, en donde hay una cueva muy profunda, que posteriormente buscaremos la manera de ir. Pero trato de contarles el entorno de este video, de ese lugar en donde han sucedido muchas cosas, inclusive muchas cosas paranormales. Y aquí no es la excepción, amigos. En este sitio también han ocurrido muchas cosas paranormales, en donde esta familia nos cuenta de que aquí vivía el abuelo de ellos, en este sitio. Ahorita vamos a ir donde se establecieron, donde hay unos cimientos de piedra, en donde ese señor hizo una cabaña para vivir con su familia. Pero debido a que ocurrían muchas cosas extrañas, muchas apariciones, veían arder, veían espíritus, veían una serie de cosas que los obligó a trasladarse más arriba de este mismo predio. Les vamos a mostrar enseguida esa cabañita donde ellos finalmente acabaron sus días, pero de estar viviendo aquí, se fueron a vivir más arriba porque ya no aguantaban las entidades, según nos platican o narran estas personas. Y ahorita vamos a pasar, amigos, sobre estas piedras, para llegar al lugar donde ellos establecieron su hogar, junto con sus hijos, que eran, en aquel tiempo, eran familias muy numerosas, y pues el caso de ellos no era la excepción. Acompáñenme, amigos, para mostrarles este sitio. Como ven ustedes, amigos, aquí todavía quedan restos de las lápidas que el señor utilizó para establecer su vivienda en este sitio. Esa es una de las paredes. Y aquí, por ahí, está lo que era el frente de su casa. Este es el sitio, amigos, donde él se estableció. Esa es parte de los cimientos, en donde posteriormente él decidió mejor retirarse de aquí, porque no soportaba las energías que ocurrían aquí en este sitio. Más adelante, es donde nos dicen que parece ser que ahí se aparece una entidad, aún en estos días. Estamos investigando, está nuestro amigo Ramiro, está nuestro amigo Irineo, conformamos un equipo, y el día de ayer localizamos unos puntos que venimos hoy a corroborar nuevamente. Espero nos acompañen, amigos. Es aquí, amigos. Un amigo, sobre esas piedras, en donde un chamaco aproximadamente de 14 años vio una entidad de un señor ya mayor, corpulento, vestido de manta. Fue ahí en esas piedras donde este muchacho las vio. ¿Cómo fue que él las vio? Resulta que un día vinieron dos primos, porque, como veían arder, decidieron escarbar al pie de una de las piedras. Entonces, este chamaco se vino con un detector de metales y se vino jugando por este lado a ver qué encontraba. Y fue en este sitio en donde él volteó para arriba y lo vio que estaba parado sobre una de esas piedras. Entonces, él soltó el detector y se fue corriendo a avisarles a sus primos que estaban de aquel lado. Y el día de ayer, amigos, nuestro amigo Ramiro, aquí, con sus varillas de radiestesia, se supone que tuvo un contacto con esta entidad. Yo no alcancé a escuchar qué fue lo que le preguntaba. Ya posteriormente, Ramiro me comentó que había tenido un contacto con él y que le había dicho que si estaba en la disponibilidad de entregar el guardado que él mantiene aquí. Y le dijo que sí, pero que con una condición, que había que traerle durante siete semanas siete velas. Entonces, es motivo por el cual, amigos, no podemos escarbar porque tenemos que cumplir primero con el mandato de este espíritu. Muchos pueden creer, otros no pueden creer. Eso lo dejamos a criterio de cada quien. Lo cierto es que nosotros estamos tratando de cumplir con los requerimientos de esta entidad para que se nos facilite la entrega. Es por eso que no es nada más llegar y escarbar, como muchos dicen, dejas los videos inconclusos. Es que muchas de las veces no podemos darles una explicación amplia de las prospecciones que hacemos porque, obviamente, para llegar a los puntos primero es difícil, de difícil acceso. No es salir a la afuera de tu casa y hacer la parada para que te lleve un carro. No, muchas de las veces tenemos que caminar horas, amigos. Pero en este momento no estamos hablando de eso. Yo trato de darles una explicación del por qué a veces los videos quedan inconclusos. Otras de las veces hay requerimientos, hay peticiones por parte de los guardianes. Hay veces son peticiones muy difíciles de cumplir. Inclusive, algunos piden vidas. Entonces, nosotros ahí no nos metemos. Preferimos que se queden esas cosas ahí. Y cuando sí se puede, como es el caso de este señor, de esta entidad que nos pide durante siete semanas una vela por semana, ya nos pusimos de acuerdo y vamos a estarle trayendo su veladora una cada ocho días durante siete semanas. Pero quisimos regresar porque al parecer a mi amigo Irineo le quedó una duda en una marca. Él, como ustedes saben, trae un gradómetro y ahorita vamos a pasar para llevarles imágenes de todo esto que les estoy comentando. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¿Quiere decir que los otros puntos que han descartado nos clavamos en este? Pues hasta ahorita es el más interesante. Es el que digamos que reúne todos los requisitos, ¿verdad? El que da más certeza por el gradómetro, el detector y la varilla que te mandó aquí. Pues bien, amigos, una vez que ya exploramos este sitio, primero con las varillas de radiestesia, después con el gradómetro y como ustedes vieron, posteriormente ya con el equipo detector de metales a profundidad, donde tenemos una marquita. Es de esa manera como vamos a dar por terminado esta exploración y que muy probablemente, primero Dios, dentro de siete semanas, que es la petición del guardián, estaremos nuevamente en este lugar para hacer la excavación, porque como ya les dije, está pidiendo siete veladoras, una por semana, aproximadamente serían cerca de los dos meses, en donde traeremos una veladora cada ocho días, un día terminado a la semana, vamos a estarle trayendo esas veladoras para cumplir con el requerimiento de la entidad. De esta manera es como vamos a dar por terminado este video, amigos, esperando sea de su agrado y nos apoyen con su like. Muchas gracias y recuerden que ahí estamos.